Hola a todas, bienvenidas a mi canal, yo soy Noemí y hoy os voy a enseñar cómo hacer este peinado súper rápido y fácil. Espero que os guste mucho. Ahora empezamos con el paso a paso. Para empezar realizamos una partición al centro, que llega hasta la mitad de la cabeza, y otra partición del centro hasta la altura de la oreja, una a cada lado. El resto del pelo lo vamos a recoger con una coleta para que no nos moleste. Ahora vamos a hacer una pequeña partición en forma de triángulo en la parte de la frente. Vamos a pulir nuestro mechón y lo vamos a recoger con una gomita. Vamos a repetir lo mismo al otro lado. Y así nos quedaría. Ahora vamos a reservar nuestras coletitas que ya hemos hecho y vamos a coger el resto de nuestra partición. Lo recogemos bien, lo pulimos, y una vez lo tengamos bien pulido, lo sujetamos también con otra gomita. Repetimos al otro lado, y nos quedaría así, cuatro coletitas. Ahora cogemos una de las primeras coletas, la peinamos bien, y la dividimos en tres partes. Una vez tenemos nuestras tres partes, vamos a hacer una trenza normal de tres. Vamos trenzando por encima y por encima, y vamos a trenzar hasta llegar a la altura de la coleta opuesta. Una vez llegamos a la altura de la coleta, vamos a unir nuestra trenza y nuestra coleta con una gomita. Peinamos nuestra coleta y ahora vamos a repetir lo mismo al otro lado. Cogemos nuestra coletita de delante, la dividimos en tres partes y hacemos trenza normal de tres. Vamos trenzando por encima y por encima, hasta llegar a la altura de la coleta opuesta, al igual que hemos hecho antes. Y una vez hemos trenzado hasta nuestra coleta, volvemos a unirlas con una gomita. Cogemos nuestra gomita y unimos trenza y coleta. Retiramos la coleta que habíamos hecho al principio y este sería el resultado final de nuestro peinado de hoy. Trencitas cruzadas a coletas, en semi recogido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Os dejaré los links en la cajita de descripción. ¡Casi! ¡Gracias!